Vamos a generar esos pensamientos negativos y esos pensamientos negativos que nosotros nos rodeamos hacia los caminos del triunfo y del fracaso son exactamente iguales porque las personas suelen formular frases que no se creen. Por ejemplo, cuando yo me formulo una frase positiva, suelo generarlo pero de la boca para afuera y eso no viene de mi interior. Cuando no viene de eso espiritual, de eso que me conecta conmigo, simplemente es algo que no se materializa. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que no está conectado con nuestro cerebro. Pero ¿qué sucede cuando nuestro foco está concentrado con los aspectos positivos de la vida? Cuando los aspectos positivos de la vida están realmente manejándose en nuestro cerebro y se emiten del cerebro hacia afuera. Entonces podemos conectarnos con esas bendiciones de la vida, con el agradecimiento. Podemos conectarnos incluso con el aprender a elevarnos en conciencia. Y escribir y verbalizar nos ayuda simplemente a ese proceso de conciencia y sobre todo a concientizar el objetivo. A concientizar el objetivo que te dice lo que tú deseas lograr. Entonces lo importante será comenzar a listar todo lo que tú quieres lograr. Empezar a notar qué es lo que tú quieres hacer en la vida. Normalmente divagamos mucho en cuanto a los objetivos y queremos muchas cosas a la vez y no definimos un foco, un centro hacia lo que queremos ir. Entonces ¿cómo vives tú el triunfo? Cuando tú lo has logrado. O sea, cuando tú ya has estado en la etapa del triunfo. En esa fase en la que estás realmente pleno en felicidad, pleno en alegría. Donde estás viviendo el triunfo. ¿Cómo lo vives y cómo lo aceptas? ¿Cómo aceptas ese triunfo? Porque incluso hay que ser humilde para aceptar el triunfo. Cuando nosotros conectamos el triunfo con el fracaso, nos damos cuenta de que hay mucha gente que en la vida, por ejemplo, esa gente que logra un éxito y que logra éxito tras éxito. Nos damos cuenta de que existen personas que, y yo no sé si lo han vivido, existen personas que te dicen, no, lo que pasa es que esa persona no logra nada en la vida y no logra nada en la vida porque es un fracasado. ¿Y cuál es el concepto del fracaso? ¿Cómo se define el fracaso ante la vida? Porque psicológicamente hablando, el fracaso no existe. Simplemente lo que existe es la equivocación. El fracaso no existe, existe el error. El ensayo por error. Cuando utilizamos ese método y decimos claramente que el fracaso lo vamos a convertir en ese ensayo, en ese intentar querer hacer las cosas y querer incluso en un momento dado lograrlas, estamos llevando un pensamiento positivo de lo que es el fracaso. O sea, estamos convirtiendo la palabra fracaso, que es tan cruel, en algo simbólicamente e incluso radicalmente algo positivo. ¿Y por qué? Porque tú conviertes el hecho de que te estás equivocando y que de esta equivocación tú vas a tener un aprendizaje. Cuando normalmente tú has sabido direccionar tu objetivo, cuando ya tú has pasado a la acción, cuando simplemente tú decides que los resultados que obtienes son consecuencia de tus acciones. Y cuando, y repito la frase, los resultados que tienes son consecuencia de tus acciones. ¿Por qué? Porque cuando tú ejecutas y simplemente tienes pensamientos negativos en la mente, ¿qué es lo que tú vas a generar de los pensamientos negativos? ¿Y cómo se van a constituir en esos sueños que tú quieres? Es importante saber que cuando tú quieres constituir ese sueño que es tan esperado para que se logre un triunfo y para que sea realmente un éxito, tú tienes que constituir incluso tu yo interior. Y cuando tú constituyes tu yo interior significa que tienes que hacer ese trabajo de crecimiento humano, ese trabajo de yo, del yo conmigo, del espejo conmigo, de esa persona que está enfrente del espejo y que decide en ese momento tomar el impulso para poder ejecutar. Entonces como emprendedores, como emprendedores y como personas normales que queremos incluso lograr una familia, que queremos tener un hijo, porque dentro de lo que es el triunfo se materializa en todos los ámbitos de la vida, en todo lo que tú realmente quieres materializar, porque es un triunfo tener un hijo, porque es un triunfo lograr tus estudios, porque simplemente es un triunfo estudiar, trabajar. Es el triunfo de la vida. El triunfo es simplemente levantarte todos los días y decir, yo este día decido simplemente materializar este triunfo. Y el triunfo lo materializo cada vez que me levanto, cada vez que yo me levanto todos los días y respiro. Ya para mí es un triunfo, porque es un nuevo día que me está dando la oportunidad de seguir materializando todos los sueños que se van constituyendo a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué clase de resultados nosotros obtenemos como consecuencia de nuestras acciones? ¿Y a dónde nos llevan los actos? ¿A dónde estos actos nos llevan a materializar todas las experiencias que nos sirven de enseñanza? Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos esas metas? ¿Cómo nosotros decimos, bueno, estas son las prioridades que yo tengo en mi vida y estas son las que yo quiero constituir para el logro? Y dentro de lo que son las prioridades, yo tengo que organizar y el saber no significa realmente saber en cuanto a intelectualidad. El saber significa es cómo yo quiero que se materialicen mis sueños, cómo yo quiero construir ese largo mañana para que se constituya en camino. Bueno, entonces, una de las cosas que nos invade ante el fracaso es incluso el miedo. El miedo simplemente es nuestra falta de actitud. La falta de actitud te dice, yo simplemente tomé una decisión equivocada. Y esto de tomar una decisión equivocada constituye lo que es el hecho del fracaso. Porque cuando hablamos del fracaso, decimos, bueno, no, sí, la persona es fracasada. No, simplemente la persona tomó la decisión equivocada. Simplemente la persona tuvo un error en el ensayo. Y este error en el ensayo le va a generar una serie de frustraciones, una serie de reencuentros con ella misma, donde ella va a tener que enfrentar sus miedos y donde el temor que preside normalmente su vida va a terminar concluyentemente afectando las decisiones que tomemos. Entonces, el pavor simplemente nos produce ese fracaso que se ejerce sobre nosotros y que se ejerce sobre nosotros con un efecto demoledor, con un efecto simplemente pesado que te frena y que es disuasivo a la hora de emprender, sea cualquier iniciativa o cualquier objetivo, que te trunca los sueños y que te ahoga toda productividad e incluso deshace todo tipo de creatividad. Entonces, simplemente nuestros temores normalmente son puntuales y tienen causas simplemente identificables. Por ejemplo, el miedo al fracaso en el empleo o el miedo a perderlo o el temor a ser dejado por la pareja, el temor a enfermarse, el hecho de cambiar empleo, de mudarnos. Todo lo que genere un cambio, todo lo que te genere una transformación en la vida, todo lo que sea nuevo para ti, eso te desestabiliza. Y cuando normalmente te desestabiliza el hecho de tener esta situación nueva ante la vida, que no me la esperaba, que quizás llega de manera tempestiva, de manera inoportuna, que me desestabiliza y que incluso me cambia todos los esquemas que yo me había constituido como objetivo de vida. Entonces, ¿cómo transformar el miedo? ¿Cómo transformar ese miedo para que no se vuelva en frustración, para que no caigamos en depresión, para que realmente ese miedo logre combatir todo lo que fue esa equivocación y logre incluso corregir, porque cuando nosotros hablamos de corregir es porque nosotros queremos simplemente perseguir ese objetivo determinado y para nosotros perseguirlo a veces nos tenemos que equivocar, a veces tenemos que caer y a veces caemos fuerte, a veces caemos duro, a veces logramos ese objetivo tan deseado y una vez que estamos en el camino de lograr el objetivo, pasa algo, surge algo, estamos en la felicidad plena y surge algo que nos detiene y caemos al fondo. Entonces, y bueno, y un ejemplo tangente son las personas que de pronto llegan a un éxito empresarial, logran simplemente ganar mucho dinero y entonces de pronto vienen a la quiebra. Y bueno, por circunstancias financieras se ven en la vaca rota. Entonces, este tipo de gente, después de haber subido de manera tangencial, nos damos cuenta que en algún momento surge esto que decimos, bueno, tuvimos una equivocación, qué pasó, dónde hubo este problema que no permitió que se diera este avance. Ahora, ¿cómo nosotros cosechamos el fruto del trabajo? Una vez que nosotros hemos trabajado por este sueño, por alcanzar nuestras metas y por incluso decirnos, bueno, yo simplemente hoy, por hoy, decido hacer un ejercicio importante todos los días de mi vida. Y cuando yo hablo de ejercicio importante es evaluar cuáles han sido mis errores. Para incluso no volver a repetirlos, porque cuando nosotros simplemente nos damos cuenta que ensayamos y que tenemos un error, ¿cuál es el aprendizaje que esto me va dejando? Entonces, una de las cosas que es buena para todo momento practicar es el ejercicio importante de aprender a comunicarse con uno mismo, de aprender a comunicarse con ese miedo, con eso que nos invade y con eso que nos daña en todo momento y que nos llena de frustración. Yo siempre hablo de verse al espejo porque va más a lo profundo, va a eso de verse los ojos, va incluso al hecho de aumentar tu aceptación y el respeto por tu yo propio. Entonces, simplemente me digo, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos con nuestro yo propio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que el éxito simplemente sea el resultado de mis anhelos y que incluso ese logro que yo quiero materializar venga dado por ese desarrollo profesional que yo quiero alcanzar? Que venga dado incluso por ese conocimiento de la seguridad. Porque cuando hablamos de seguridad, es el hecho de esa seguridad que tienes de ti para emprender un proyecto. Porque cuando tú tienes una seguridad plena de lo que vas a ejecutar, de eso que vas a emprender, por lo general todas las cosas que van en consecuencia o todos los pasos y elementos que van en consecuencia a eso que tú quieres materializar, vienen basados en esa seguridad. Y vienen basados incluso en aspectos positivos porque es como una ola. O sea, todo va llevando a ese ambiente positivo. La vida simplemente te devuelve todo aquello que tú das. Y cuando hablo de esto, o sea, te digo claramente, o sea, si das mezquinda, eso es lo que vas a tener. Si das amor, eso es lo que te van a devolver. Si tú ayudas, te van a ayudar. Entonces la técnica del espejo te devuelve tu propia imagen y es el reflejo de tu yo. Entonces ese reflejo de tu yo, si tú lo materializas en triunfo, o sea, tú inmediatamente vas a estar manifestándole a la persona que tienes enfrente que eres una persona triunfante. Y el hecho de que tú mismo te formules y te creas lo que tú estás concibiendo como objetivo ya te hace triunfador o triunfador. Entonces simplemente es trazarse a su objetivo, es llevar el fracaso como una concepción de ensayo por error y llevar ese aprendizaje de contratiempo. Sobre todo el fracaso que lo llevemos de un ensayo a ese error que vamos a corregir. Y incluso el aprendizaje que eso dejó en mí. ¿Qué aprendí yo de esta equivocación? ¿Y qué fue lo que permitió que sucediera para que yo pueda corregir? El hecho de enfrentarme a esta equivocación me va a permitir establecer los parámetros de cómo corregir y de cómo poder diferenciar cuáles son mis objetivos, cuáles son mis expectativas, cuál es la visión y cuál va a ser esa nueva orientación que yo voy a tener en cuanto a este objetivo si decido reemprenderlo. Entonces enseñar básicamente que equivocarse no es fracasar sino aprender. Simplemente veámoslo de esa manera. Hay que enseñar a la gente a que el equivocarse no es fracasar, es aprender. Porque el miedo a equivocarnos puede paralizar nuestra iniciativa y nuestra creatividad. Este miedo a no ser natural, a lo que tenemos que aprender y que nos inculca. Simplemente la sociedad, el sistema educativo penaliza el error de que en lugar de aprovechar tu potencial de aprendizaje, muchas veces termina hundiéndote en lo que supuestamente debería ser el fracaso. Sin embargo, grandes hallazgos del ser humano han venido de la mano del error y de la equivocación por lo que es de gran importancia desprendernos de la idea que equivocarse es fracasar. Por lo tanto, yo los invito sinceramente a amarrarse de ese yo interno que es el que te va a mover realmente todos los días a poder triunfar porque tú mismo eres la persona indicada para poder reflejar a los otros lo triunfante que tú vas a ser en la vida porque lo triunfador no te lo da el dinero. Muchas personas son exitosas, tienen mucho dinero, pero simplemente están vacías porque están solas, el éxito trae la fama y el hecho de ser famoso te quita la libertad. Entonces, no confundamos el éxito o el triunfo con el ser exitoso y millonario, más bien unamos el hecho de que el triunfo que nosotros tenemos es simplemente personal. O sea, tú logras el triunfo de manera personal, aunque sea en ámbitos profesionales, aunque sea en ámbitos personales. El triunfo no es de una sociedad, el triunfo es de la persona y lo que tú logras en la vida, un hijo, una pareja, levantarte todos los días de tu cama, eso siempre va a ser triunfar. Lo que simplemente tenemos que borrar de nuestro cerebro y borrarlo y de verdad olvidarnos que nosotros, cada vez que nos equivocamos, fracasamos. Nosotros simplemente estamos ensayando y estamos intentando el triunfo. Y si nosotros no logramos triunfar, guardemos el aprendizaje porque ese aprendizaje va a ser nuestro arranque para que nosotros podamos corregir las equivocaciones y para que cada vez podamos avanzar a paso firme porque siempre ese paso firme nos da esa resiliencia, esa fuerza que nosotros hemos puesto, esa confianza, ese amor que nosotros hemos puesto siempre en nuestros objetivos para lograr el triunfo. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias a todas las personas que estuvieron en Sintenia conmigo. Hasta luego.